Fue la cantante esta, sí pertenece al medio Kenny de Kenny y los Eléctricos y ya que ella logró perdonar a su expareja de 27 años que vivieron juntos, le aconseja a Alejandra Guzmán que haga lo propio y se acerque a su hija Frida Sofía. De primera mano, platicamos con la vocalista de Kenny y los Eléctricos, que nos comentó su sentir ahora que debuta como actriz de teatro con la puesta en escena grandiosas en musical. Súper nerviosa porque es la primera vez que voy a estar en teatro. Yo nunca en mi vida he actuado al decir, ¿y qué va a hacer esa pic de Kenny en el teatro? Si no es actriz, pues me invitaron y está muy divertido en lo que me toca hacer a mí, el papel. Pues fíjate que yo no sabía que podía, la verdad yo a este proyecto ya había dicho que no, del miedo que tenía, pero creo que el miedo lo guardé abajo de mi almohada y dije, es un reto más en mi vida. Y a un año de su divorcio con Edgar Carrum, fue la cantante quien compartió cómo ha llevado su proceso de separación. Fíjate que, no me lo vas a creer, pero mañana cumplo un año que me separé y estoy bien contenta. Hoy en día Edgar, que bueno, duré 27 años con él, es mi amigo. De repente nos vamos a comer, me hablan y me dicen, ay, ¿a poco regresaste con él? No, es mi amigo y lo perdoné, porque si no lo perdonas, es un veneno para ti y yo no quiero venenos para mí. Y claro, ando buscando novio, por si se apuntan, ya me urge. Sí, y sabes que ni psicólogo, ni terapia, ni nada. Yo me amo primero que a nadie en el mundo. Entonces, claro que lo perdoné. Si lo amé 27 años, bueno, ahora no lo amo, lo quiero. Pero es como uno de mis mejores amigos. Me conoce mejor que ninguno. Y hablando de perdonar, Kenny le envió un mensaje a quien fuera su amiga y compañera Alejandra Guzmán, ahora que continúa el distanciamiento entre la rockera y su hija Frida Sofía. No he convivido con ella y, bueno, no tengo... Tuve contacto con su papá, porque yo me llevaba muy bien con Pablo. Y, bueno, tengo la otra historia. Pero yo digo que se deberían de perdonar, ¿no? O sea, yo ese es el consejo que le doy a Alejandra. Yo a Alejandra la quiero mucho. Y, bueno, la vi crecer desde que tenía 17 años, ¿no? Pero sí se me hace triste esa historia. Yo creo que ella, como mamá y como mayor que Frida, debería hablar con su hija. Esa es mi opinión, ¿verdad? Pero cada quien hace de su vida un papalote. Sí. Mira, Saúl de Caifanes siempre dice, hay que vomitarlo. Sí, vomítalo, sácalo. Porque si no lo sacas, te envenenas todo el tiempo. Y tienes que ser feliz. Nomás una vez vamos a vivir. ¿Y por qué habla C.K.N.? Siempre lo ha hecho. ¿Por qué? Siempre, sí. Como sus cosas. A mí me encanta. A mí me encanta. Pero habla raro, ¿no? Pero así habla, o sea, en cámara y fuera de cámara. Yo ahorita me la encontré aquí en imagen tomándose un cafecito y platicamos. Y sí, ah, pues, y habla igualita y está promocionando su disco nuevo y todo muy bien. Qué padre que hay algo. Qué evolución que no hay ahora, ¿no? Y dejar atrás una situación, porque vaya que estaba muy dolida, la vimos llorar, la vimos perder ese equilibrio cuando terminó su relación de manera abrupta de veintitantos años. ¿Qué la dejó por las redes? Y ahora que dé un consejo, pues bueno, es un consejo. Que lo quieras seguir alejando es otra cosa. Pero, mira, tu buen consejo, amiga querida, guárdalo porque no se van a reconciliar. Pero lo puedo firmar, no por ahora. No sé si a la luz del tiempo y la distancia puedan ser otras cosas.